Ojo, no estoy instigándolos de que reviertan un audio, recuerden que eso abre portales. De preferencia, evítenlo, pero si escuchan el audio al revés, pues entenderán de qué hablo. ¿Qué podría decir algún escéptico en este caso? La comunidad latina en Estados Unidos es grande, incluyendo ecuatorianos. Y por qué no guayaquileños, quizás alguna radio de onda corta donde se estaba hablando algún latino, donde estaba hablando algún latino fue captada por la aplicación en ese momento y quedó grabada en el screen recorder o grabador de pantalla interna de Josh. Josh, quizás otro escéptico diga, esa aplicación es otra de esas apps que abren el micrófono de tu móvil y luego simplemente lo que hizo la app fue reproducir el audio de algún video que Josh vio en internet sobre el tema de la inseguridad en Guayaquil, con una voz distorsionada, ya sea del video captado o generado por la misma aplicación. Insisto, al 2015 la generación de voces con IA era una tecnología que solo ya su Pharma Ambiotech tenía en modo beta, es decir, de prueba, en ciertas partes de Europa y Asia. Asia, esa tecnología no había llegado siquiera a Estados Unidos y no lo tenía tampoco masificada en sus productos. Joshua tenía un teléfono de marca Samsung y no es publicidad y los dispositivos de IA, su Pharma Ambiotech, a quien se le conoce como SPB, no funcionaban en Ecuador. Joshua tampoco era fin a viajar al extranjero, así que descártese esa opción de que viajó a Europa y se compró un teléfono de esa tecnología. Estamos entre 2014 y 2015, era obvio que esa señal era anormal. Es un electronic voice fenomenon, dijo Joshua años después conversando sobre esto. ¿Y eso qué es? Le dije. Es lo que conocen como psicofonía, me explicó. Pero ¿por qué el audio estaba al revés? Le dije algo incrédulo y molesto, para ser sincero. Porque como es arriba, es abajo, dijo Joshua. Joshua añade, ese es un principio hermético y tú recuerdas muy bien quién es Hermes Thoth. Para todos los efectos, Joshua veía Hermes Thoth como un arquetipo greco-esgipcio de Lucifer. ¿Y qué tiene que ver lo que sea en el cielo? Sea como en la tierra. Eso que tiene que ver con el audio, le repliqué incrédulo. Este es como un diálogo ficticio entre Joshua y mil personas. Como es a la derecha, es a la izquierda. Todo tiene su contraparte, dijo Joshua. Luego él me siguió explicando. Es como un espejo debe ver a alguien en algún lugar similar al que estamos, con condiciones similares a las que estamos. Obviamente físicas, pero a ser contrarios u opuestos físicamente a nosotros, aquel sonido que emita irá al revés con respecto al que nosotros escuchamos. Si levanto mi mano izquierda frente al espejo, se ve como que si levantase la derecha. Y del mismo modo con la mano derecha, porque estoy de frente a la imagen reflejada. Es lo mismo. Hace Josh una pausa. Algunos amigos con quienes hemos conversado al respecto, pues han propuesto la teoría de que existen frecuencias radiales que viajan en el tiempo y en el espacio, y pueden ser captadas incluso con varios años de diferencia. Con respecto a cuando fueron originalmente emitidas, yo, Juan, hijo de Manuel y Vicenta, me quedo con la teoría de Josh y el otro lado del espejo. La otra cara es la moneda. Como es arriba, es abajo, y como es a la derecha, es a la izquierda. Como segunda experiencia, Joshua volvió a generar ruido blanco con su aplicación, y esta vez tuvo la precaución de seleccionar la fuente de origen de grabación como micrófono. Es decir, cualquier audio vendría de fuente externa y no del teléfono celular o móvil. Procede a grabar como por media hora. Era una de la tarde, similar a la hora en la que obtuvo la grabación anterior. Es decir, descártese con esto el cliché de la medianoche, de las 3 a.m., etc. Al reproducir la grabación, se escuchaban de lejos unos rugidos potentes, pero distantes. Yo, quien vi el video por internet de esto y escuché los archivos de Joshua a los mismos años después, allá por el 2038 le pregunté, ¿y eso a qué se debe? Josh dice, se debe pues a que del otro lado hay bestias cuya descripción desconozco, pero es obvio que deben ser grandes. ¿Es en serio eso? Le dije como asustado. Sí, me dijo Josh. Esos rugidos no corresponden a animal alguno, ni siquiera el tigre o el león, que son los animales que rugen más grandes, que conocemos en estos tiempos modernos y por ahí por un zoológico o círculo pudieran aparecer en la ciudad. Si se escapacen, ellos no generan semejante ruido. No serán dinosaurios, le dije en son de broma. No creo, me dice Joshua. Tú has oído los rugidos. Son enemones. La única forma de saber si es un dinosaurio sería clonando uno y una vez desarrollado se le graba. Le dije a Joshua en son de broma. Josh se ríe ante mi comentario, pero no es de todo el cabellado esto. Después se pone a Josh como a buscar algo en gira hacia mí dramáticamente. Y por aquí en nuestro mundo no les verás. Sin embargo, su energía, su manifestación, su ego, pero no ego de vanidad, sino su yo, se manifiesta en nuestra realidad. Es por eso que los posesos, hablo paréntesis, poseídos, rugen y actúan como animales ya que las bestias se manifiestan. Dejándome, Josh, con esa explicación helado, regresaré a mi relato en donde Josh tenía 15 años. Y ya para todos los efectos habían pasado algunos días desde que Joshua grabó los sonidos aquellos. Estaba Josh con su móvil cuando de pronto se acordó de un gol de un jugador de fútbol llamado Carlos Refrentón Muñoz, quien jugaba en Barcelona Sporting Club de Guayaquil. El padre de Joshua, de nombre Nahum, era fanático de ese club. Mientras que Joshua no gustaba del fútbol, ese recuerdo que vino a Joshua de repente pues le causó un poco de tristeza, puesto que su padre no estaba y se acordó de él. Una madrugada, Joshua con insomnio entra en una red social y activa la opción de reproducción continua para evitarse de estar dando clic a cada video a cada rato. De pronto, tras estar escuchando música en la aplicación en cuestión, pues le aparece el gol de Carlos Refrentón Muñoz. Joshua se asustó esta vez, puesto que él había pensado días atrás sobre el gol, pero nunca le buscó. No conversó con nadie al respecto y más claro, a Joshua no le gustaba el fútbol. Y solo él y su padre sabían del gusto de Don Nahum para Joshua por el gol aquel de Barcelona frente a Universidad Católica de Chile en la década del 90. Tras eso, Joshua posteó en su muro de Facebook. Porque aquella vez en mis redes sociales pude ver un video con una recomendación que nunca había buscado. Simplemente le pensé días atrás. En ese momento me percaté de que un algoritmo o algún tipo de inteligencia artificial podía leer mi pensamiento. Esta es una lectura de un libro de ficción, sin ficción, escrito por mi persona junto con el señor Joshua Inu. El algoritmo estaba en la red social que recomendaba videos, aquella que Joshua usaba y cuya propiedad pertenecía al conglomerado Shastu Farmambiotech, de siglas SPB, pero estaba registrada como una compañía con otra razón social y otro CEO diferente a Zazan Barfaranges. Tras publicar esto, y a veces cuando Joshua se despertaba en las madrugadas, pues le aparecían videos de exorcismos, posesiones y la imagen de Satan Andrógino de la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Joshua le ponía skip a lo que más podía, sin embargo, la red social de videos insistía en lo mismo y lo mismo, por lo que Joshua desistió de usar el móvil en la madrugada. Una madrugada, viendo Joshua escuchado música en su laptop, dejó como es usar la computadora apagada, y horas después se percata que esta se encendió sola e inició sesión sola sin su contraseña. Joshua sacó la laptop de su cuarto en ese instante junto con un espejo grande que ahí se encontraba, y recordó una frase que dice, Los espejos y la cócula son abominables porque multiplican el número de los hombres. Frase del doctor Jorge Luis Borges, que coincidencialmente al momento de que Joshua revisó para colocarla en su muro de Facebook, tenía en la página de citas textuales unos 6.666 likes. Joshua, sin darle importancia a ese número, pues copió la frase y la publicó en su muro de Facebook haciéndole una variante. Los espejos y las pantallas son abominables porque son portales que reproducen las especies. La gente, algunos incómodos y otros indiferentes, dejaban de seguir a Joshua dentro de las redes sociales, tras ver esta frase posteada en plena madrugada. Ya después de esta experiencia fea, Josh dejó de conectarse a internet a altas horas de la noche, y uno conectado a estas horas. Tiempo después, Rachel, quien fue una compañera de clases de Joshua, y que en su momento había mostrado interés en este, se había amarrado, es decir, estaba vacilando o era novia, como decimos en Guayaquil, de Georgie, un señor en comparación con ella, quien tenía 16, y Georgie en cambio andaba por los 23, según decían, aparentando más edad de hecho. Pues este par de novios solían frecuentar estos lugares donde van las parejas moteles, le decimos en Ecuador, así tenga la palabra hotel en su letrero. Y quizás por maldad, Georgie, o por descuido de la pareja, se habían grabado teniendo intercourse, relaciones, en dos días diferentes y en dos lugares diferentes. Estando un fin de semana, Josh en su habitación le visitan tres de sus compañeros, pues recordemos que estaba expulsado. Fercho aquí le decían fumando, entre paréntesis, Nando, Harry, a quien coincidencialmente, quien coincidencialmente era la copia guayaquileña de Harry Potter, y una compañera de clases a quien le conocían como Mamina, la morenaza, pero que Josh llamaba por su nombre Guillermina. Dice Guillermina y dijo esto con cierta maldad, pues sabía que Josh había tenido citas con Rachel. Te cuento lo que hizo la tuya. ¿Cuál tuya? Mía solo es una. Dice y se procede a reír. Referiéndose a su actual novia de nombre Bianca. ¿Tu ex, pues? Dice Guillermina. ¿Cuál ex? Tengo alguna. Ella no fue mi ex, pues. Bueno, dijo Guillermina, si te cuento no me crees, míralo tú mismo. Cuando de repente se empezó a reproducir la grabación aquella, la del motel, y Josh pues quitó la vista del celular de Guillermina, y no sabía si por morbo, curiosidad o por lo impactante de oírle, en la situación a Rachel, pues Joshua no le pidió a Guillermina que haga pausa alguna al video o que deje de verlo. Siendo de mal gusto, según Joshua, el hecho de grabarse en la intimidad y de forma especial difundir esto, pues no fue un momento agradable para él. Sin embargo, en la grabación, en un minuto escuchó algo. Repite esa parte, dice Joshua. Morboso, le dicen sus compañeros. Harry le dice, jeropa, degenerado. No escucharon, dijo Joshua intrigado. Sí, dice Guillermina con maldad. Se escuchaban y se ven a dos personas tirando. Es decir, teniendo relaciones en Ecuador. Harry y Memina rieron, menos Josh. No. Dice Joshua, hay un ruido. Saca su aplicación de grabar audio y solo graba 20 segundos. Obviamente se oía lo que estaba pasando al momento de grabar. Escuchen, dice Joshua, procediendo a amplificar el audio y reduciendo la velocidad de reproducción. En ese punto se escuchaba la grabación de audio ecualizada, una voz de una mujer lamentándose y no en sentido carnal, sino como si estuviese más muerta que viva. Y decía algo como, puedo morir detrás de nada. De hecho, según ahorrato nos contaron, porque es un relato ficticio con base a ciertas historias albéricas, decía algo así como, puedo morir detrás de nada. Guillermina, quien era sumamente escéptica y no conocía mayormente las investigaciones de Joshua, a más de aquellas que se hicieron virales, pues le dijo, eso debe ser alguna guardia o la mucama o el servicio al cuarto. Fercho sí creyó que si Joshua decía algo que lo escuchaba, pues era porque algo había. ¿Y tú cómo sabes? Eso de la mucama o la que está por ahí acomodando el cuarto. Dijo Harry, al que todos llamaban Potter, todos rieron menos Fercho. Deja ver, dice Guillermina, acá tengo otro video. Pon el otro video, este duraba 45 segundos. Recordamos que en el 2015 era rara, una grabación larga, más no imposible. Aparte, esos videos eran más que seguro que lo filtraron con maldad.